El Centro Comercial Arrecife se une a la celebración de las fiestas del mar en la ciudad de Santa Marta y nos acompaña en este momento su administradora Silvana Lanciano. Silvana, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Adela por haber aceptado nuestra invitación, feliz de tenerlos acá. Háblanos de cómo es esta articulación del Centro Comercial con la celebración de las fiestas del mar. Bueno, el Centro Comercial Arrecife se encuentra ubicado en el corazón turístico de la ciudad, Rodadero, ¿cómo no va a estar presente en estas fiestas del mar 2022? Por eso quisimos darle la bienvenida a las capitanas del mar de años anteriores que nos acompañan en estas fiestas y otorgarles un delicioso almuerzo del restaurante El Banano para que desgusten de los mejores asados de la ciudad. ¿Qué encuentran en este momento todos los extranjeros? Porque prácticamente estamos en temporada alta. ¿Qué van a encontrar al visitar y también los ciudadanos de Santa Marta? ¿Qué van a encontrar en el Centro Comercial en este momento? Bueno, el Centro Comercial cuenta con unas instalaciones muy lindas y confortables, y este fin de semana en especial por estar de fiestas vamos a tener mucha música y folclor para todos ellos. Aparte de las marcas nacionales y locales reconocidas, pues podrán venir a disfrutar de las plazoletas de comida, de la plazoleta de café y helados y hacer sus compras y divertirse al mismo tiempo. Regálanos un balance. ¿Cómo ha sido después de dos años prácticamente largos de pandemia? ¿Cómo ha sido el balance en este primer semestre en el Centro Comercial Arrecife? No te puedo negar que ha sido duro, pero gracias a Dios venimos en un crecimiento del 17%, el tráfico nos ha aumentado. No sé si tú te has dado cuenta que la ciudad, el turista se ve ya todos los días, no solamente en temporadas altas como acostumbrábamos, sino desde que arrancó enero hasta la fecha, tú todos los días ves turistas aquí en la ciudad. Entonces venimos en un crecimiento lento, pero ahí vamos súper bien con marcas nuevas, tanto aquí en la plazoleta como en cualquiera de los pisos del Centro Comercial. Son cuatro pisos que tenemos y vamos bien, vamos creciendo, vamos con fuerza y esperamos pues que el año termine mucho mejor. ¿Qué diferencia el Centro Comercial Arrecife de los demás centros comerciales de la ciudad de Santa Marta? Pues la cercanía aquí al rodeadero, sus instalaciones, el confort que les brindamos, no sé, aquí la gente se siente como que todo lo hace mucho más rápido, la tranquilidad y la seguridad que le brindamos. Un mensaje, una invitación para toda nuestra audiencia para que vengan y disfruten de todos los servicios que ofrece el Centro Comercial Arrecife. Bueno, aquí tienen otra opción en la ciudad para venir a hacer sus compras con tranquilidad y seguridad. Tenemos varias marcas y varios servicios este año, eso es algo novedoso también. Contamos con la presencia de aire, con la presencia del Smart, Cajama, como la caja de compensación de nosotros. Y pueden aquí no trasladarse hasta Santa Marta, más que todo la localidad 3, sino utilizar aquí los servicios, hacer sus convenios de pago, pagar sus facturas, sus reclamos, sus PQRs, aquí en el Centro Comercial Arrecife. Entonces, los esperamos. Nos encontramos con otra capitana del mar, y es Andrea Corredor, quien también está en esta gran celebración de las fiestas del mar en la ciudad de Santa Marta 2022. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo te has sentido en esta gran celebración. Ha sido una experiencia maravillosa para reír estos momentos, porque las que estamos aquí ya hemos sido capitanas en años anteriores, y lo que quiso hacer esta vez la organización es hacer como un homenaje a las que hemos tenido esa labor de llevar el Kepis. Entonces, también quiero aprovechar para invitar a todos los turistas a que vengan y se disfruten la fiesta del mar. Bueno, cuéntanos, ¿qué han hecho ustedes en todo este tiempo? Porque ustedes fueron capitanas y no volvimos a saber más de ustedes hasta hoy. Bueno, muchas ya hemos sido empresarias, muchas han montado su propia empresa. Además de esto, hemos estado trabajando en labores sociales, en labores ambientales para recuperar el medio ambiente y tratar de mitigar esa mancha que hemos dejado. ¿Qué puedes decirnos de la representación de la mujer samaria? Bueno, yo también soy de Santa Marta, yo fui anfitriona en el año 2018, y para ser una mujer samaria es ser una mujer aguerrida, una mujer talante, una mujer que lucha por sus sueños y por sus ideales. Vamos a hacer una invitación a toda la gente que nos está viendo para que venga y conozca la ciudad de Santa Marta. Bueno, de parte del gobernador y la alcaldesa, quiero hacerle una invitación a todos los samarios para que vengan y se disfruten la fiesta del mar, que está hecha y pensada para todos y para todas.